¿Qué tal mi gente? Bueno, después de ese aluvión de Marta Riesco, los youtubers se están defendiendo de las graves acusaciones y de las asurdeces que ella ha ido diciendo en su historia de Instagram e incluso en el directo de Tele Salseo de Javi Oliveira. En este caso le ha tocado a la compañera Maica Vasco, que desde entonces no se había pronunciado y en este caso ha dicho algo que ha sido muy parecido a lo que yo dije. Porque sí, al final ha tirado con los que ella se siente superior al resto, pero nunca se atreve con los que dicen lo mismo, pero claro, es que son más importantes para ella, ¿eh? Insisto, para ella, no para mí. Entonces, claro, con Federico Jiménez Losantos, que es lo que vamos a escuchar ahora de Maica Vasco, que lo llevo diciendo desde el primer día, digo, pero esto es increíble. Pero es que Maica Vasco, o sea, que Marta Riesco, recuerdo yo que la última vez que dijo me gusta Federico, no sé, Diego Arrabal y Javi Oliveira, creo que fueron los que le gustaban. Y yo digo, pues yo creo que los tres, yo creo que los tres le han dado cera en más de una ocasión. Pero bueno, entiendo que Javi Oliveira, bueno, el rey del salseo y del cotilleo, que Diego Arrabal era uno de las personas que, muy del entorno de Antonio David y que, bueno, que tenía ciertos colegios desde hace 20 años. Y bueno, ella le venía muy bien darle la información. Y en el caso de Federico, pues claro, todos sabemos que con el tema de la marea azul, Federico ha sido uno de los que más han dado el callo. ¿Cómo te vas a enfrentar, Federico? Pero realmente se han vuelto las tornas un poco atrás. Bueno, con Javi sí que es verdad que está bien, pero en el caso de Diego Arrabal, nada más que le mentó que tenía una nueva pareja Antonio David, uf, entró en brote y ya dijo, uf, ya a Diego le hago la cruz. ¿Qué va a decir que está con otra mujer? ¿Qué va a decir que está con otra mujer? Tiene que estar enamorada de mí, ¿no? Y ya luego Federico Jiménez Losantos, que es lo que va a decir ahora Maica Vasco, lo voy a poner. Es porque Federico, pero sí, Federico ha dicho lo mismo que nosotros e incluso lo del tema que dijo Javi Oliver de Hablando Claro, perdón, que dijo que se le había ventilado. Federico fue incluso un poco más vulgar a la hora de comentarlo. Y oye, no pasa nada, al final es lo que tú has contado, que tú lo has dicho que estás acostado y el otro ha dicho ventilado y Federico ha dicho, no me acuerdo, que se la trajinó, no me acuerdo qué palabra usó. Pues no pasa nada, al final es lo mismo, ¿no? Es un eufemismo, es una forma vulgar a lo mejor decirla, no sé, ¿no? Bueno, vamos a ver a Maica Vasco, a ver qué dice. Pues la señora tiene como un halo de esperanza, puede dormir por las noches más tranquila pensando que, claro, como ha atacado a los pérfidos de los youtubers, ya tiene un argumento, ya tiene un argumento mental en su cachondeo mental de perdonarle que saliera con la ropa hecha un barullo, con la braga al hombro, literalmente, de su casa huyendo como Speedy González, pues eso, de estrangis para llevarse la ropa de su casa, que como le dijeron en la tertulia de radio, se la podría haber tirado por la ventana. Eso a mí me sigue costando creerlo, ¿eh? O sea, yo sigo pensando que hay cosas que habrá dicho de verdad y otras que no, pero el tema de que haya estado allí tres días y se haya ido el último día, a ocultas, a hurtadillas, sin decir nada, sin haberse despedido, me suena raro, me suena raro, sinceramente me suena raro. Sí, con Federico Jiménez Losantos no hay pelotas para meterse. Con Federico Jiménez Losantos no hay pelotas para meterse, ¿eh, Marta? Que el otro día te dedicaron, te ha dedicado ya, te ha hecho un traje. Yo creo que te ha hecho un traje. Yo creo que te ha dedicado ya varios directos que te ha dejado como cagancho en Almagro. Yo creo que en lugar de estar tan pendiente de los mismos, ¿eh? Podrías tú abrir un directo y contestarle a Federico Jiménez Losantos, que creo que tiene 600 mil y pico suscriptores. Si es por números, cariño, te va a salir más rentable contestarle a Federico Jiménez Losantos. Pero totalmente, totalmente, totalmente a Federico Jiménez Losantos los días del primer día no tiene ovarios de contestarle. Insisto, que no le está contestando los compañeros, el garante de Alaska, Isabel González, no, no, el propio Federico, pero no ahora, desde siempre, desde siempre. Es que no es nuevo. Federico nunca ha tragado a Marta Riesco porque Marta Riesco no ha hecho las cosas bien. También lo único que medio ha hecho bien, algunas veces ha sido de periodista, de reportera, y a veces incluso lo ha hecho hasta mal. ¿Por qué? Pues porque ella se ha erigido como protagonista peleándose con Alexia Rivas en fiesta, que no te estoy hablando de hace dos años con Anabel Pantoja. En fiesta, cuando le preguntaba a Rocío Flores si la quería y le decía, hombre, te tengo el precio. Pero vamos a ver, que tú no eres lo importante. Que Rocío Flores está en un fotocall, tú le preguntas. Y el hecho de que ustedes seáis, entre comillas, familia o fuerais en aquel momento familia, no significa que tú tengas que hacer alusión a... Ah, bueno, es que ella es como mi hasta, no, no, tú no tienes que hacer alusión a nada de eso. O sea, pongo siempre el mismo ejemplo. Gana la Copa Mundial, la Copa del Mundo, España. Iker Casillas, Sara Carbonero, como si no lo conociera. ¿Qué tal Iker? ¿Cómo ha ido el partido? Enhorabuena. El único... Evidentemente ella hace bien su papel de reportera. El que se saltó un poco el protocolo, pues fue Casillas, le marcó un beso y se quedó un poco blanca, ¿no? Pero realmente ella lo hizo bien. Ella no quería ser la protagonista. Lo hizo protagonista Iker, ¿vale? Pero otra cosa, una cosa es que te hubieras hecho protagonista a Rocío Flores, que se entiende. Pero si tú le hubieras preguntado normal, que las cosas normales antes de decirle lo que le dijiste, ella te estaba respondiendo como si fueras una reportera más de la calle. Ahí te marcaste tú un momento de protagonismo, ¿no? Barbaridad de bárbaros, qué barbaridad de bárbaros. Lo que hace la gente, como decía mi bisabuelo, cuánto trabaja la gente por no trabajar. Oiga, señora, señora, deje de utilizar, deje de coger rehenes para ver si a Antonio David Flores le hace una miaja acaso, ¿vale? Y otra cosa, otra cosa, todas estas estrategias... Sí, 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 son estrategias. Nos está intentando utilizar primero para crecer en su canal de YouTube. Segundo para... Bueno, ella para lo que le interesa es bastante lista. Lo que no sé si sabe, que al final se ha creado un canal de hater que los 2.000 seguidores que tiene, que yo no voy a desmerecer que tenga 2.000 o tenga 30.000, o dentro de varios días llega a los 80.000 o 100.000. No, nunca voy a desmerecer a un canal pequeño porque me considero que todavía yo soy un canal pequeño. Y todo el mundo pues tiene su suerte, su no suerte, su forma de trabajar, su constancia. Ella viene de la tele, evidentemente muy conocida, es famosa por estar con Antonio David y se puede plantar en 40 o 50.000 en varios días. O sea, cierto es que se ha ganado la enemistad de mucha gente y por lo que veo en el chat de Mike Abasco que no piensan hacerse suscripciones de ese canal. Yo ahí en ese sentido ya sabéis que obligatoriamente para estar al día tendré que estar suscrito muy lamentablemente, muy a mi pesar. Pero ya sabéis que tengo que informarme por si pasa cualquier cosa, que estando siendo Marta Resco cualquier cosa es posible. Y bueno, vamos a ver qué sigue diciendo Mike Abasco. ¿Para reconciliarte con un psicópata? ¿Por qué? Claro, es que eso es verdad que no tuvo mucho sentido, ¿vale? Y aquí paramos, que más o menos era lo que quería comentar. No tiene ningún sentido que tú estés vendiendo como que Antonio David y un psicópata. Luego le abras la puerta al psicópata según tú, ¿eh? Lo dejes entrar, te acuestas con el tres días, luego se va, sigue siendo, ahora sigue siendo un psicópata. Luego te enfrentas a unos youtubers y luego encima pretendes que te defiendas el psicópata. De psicópata ya me entendéis, lo que ha dicho ella, ¿vale? O lo que hace alusión ella. Evidentemente, pues, como vosotros os comprenderéis, esto no hay por dónde cogerlo. No hay por dónde, a Marta Resco no hay por dónde cogerla, mi gente. Así que nada, me gustaría que dejase vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.